Y todo México, baila mi cumbia, Susanito Dicen que las mujeres se vuelven locas, que les fascina si se las tocan Que todo les gusta, que es lo que es Dicen que no hay cadera que se resista al movimiento que les incita Que todas se excitan, que es lo que es Ven a mí si quieres oírme que hablo, yo sé que lo estás diciendo Pégate un poquito y te enseñaré Oye nena te voy a sacar candela, pide pídeme lo que quieras Comenzamos después de tres Tic, 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 t Dicen que las mujeres se vuelven locas Que las vacinas y se las tocan Que todo les gusta, que es lo que es Dicen que no hay cadera, que se resistan Al movimiento que les incita Que todas se excitan, que es lo que es Ven a mí si quieres saber de qué hablo Yo sé que me están deseando Véngate un poquito y te enseñaré Oye nena te voy a sacar candela Pide, pídeme lo que quieras Comenzamos después de tres Tiki, 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 tiki Mete la cadera y después la sacas Levanta los brazos, fíjate bien Tiki, 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 tiki Mete la cadera y después la sacas Levanta los brazos y otra vez Y ahora todos bailemos el pasito Tiki, 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 tiki ¡Caminó la fiesta!